Konnichiwa, espero que estén bien Hoy estaré reaccionando a la película de Boku no Hero, Heroes Rising Con mi compañero Edwin Va tiempo que nos reaccionamos juntos Desde Black Clover Por esto de la pandemia, el coronavirus No se pudo No hemos podido encontrarnos Pero aquí estamos, nos reunimos Para la película tuvimos que hacerlo, hay que hacerlo Hay que hacerlo para esta película, porque esta película la hemos aguantado tanto Bueno, no he tenido tiempo por los trabajos Pero ya estoy aquí No podemos irla a verla al cine No podemos irla al cine tampoco Hay un montón de vaina, pero aquí estamos hoy La descargamos Vamos a ver esta película Porque tengo unas ganas brutales Aquí vamos Espero que les guste 13, 13, 14, 14, 14, 14 Están bien Baby come on Let's go to the night Vamos a poner esto chile Aquí así Típica escena donde esta la liga de los villanos ¿Tu te imaginas? No es probable Como con... Otro juego Ya dios Mustang ahí... Así son la liga de los villanos Esos son villanos Si 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 Bro, 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 bro Güey, son los héroes son los que están en carro Y los villanos son los que están en la mamá ¿Qué rayos? Mira la animación de esos cajos Y... Se fue uno ¿Por qué no mostraron el héroe que estaba en ese cajo? General, porque ya no vale Si, porque vamos a explotar este cajo No dejemos quien es, no dejemos saber quien es Ya diablo 3D animation ¿Literal? CGA El Dabiii El Dabiii ¿Quién es este? Ya diablo ¿Te vas a creer este cabrón? Y... ¡Chocu! Para la mierda Esto era de las bolitas Yo digo que es uno de los mejores Es lo que voy a hacer es meter todo en sus bolitas, ¿verdad? Cualquier cosa, hasta seres humanos Eso es lo más cabrón Imagínate un edificio ¿Sabes qué? Vámonos de viaje Me llevo a casa Espérate, entonces la liga de los villanos es el que tienen a ese Sii... ¡Ende va! ¡Ende va! El es básicamente un... Un All For One más chiquito Oye, parece el número uno Sobre estas películas después de... De que Endeavor se convirtió en el número uno ¡Yesteván! ¡Woo! ¡Oh! ¡Woo! ¡Ende va! ¡Ende va! ¡Oh! ¡Kathuna! ¡Oh! ¡Cómo que es que no yo esto! ¡Quiero! ¡Yee! ¡Oh! ¡David con... ¡Dale! ¡Di Plus Ultra! ¡Oh! ¡Papi! ¡No puedes con Endeavor! ¡Papi! ¡No puedes con Endeavor! ¡Papi! ¡David tiene que ser el hijo de Endeavor! ¡Ya quiero que lo digan! ¡Ya quiero que lo digan en el manga! Oh wow, todos eran clones. Eso me acabo de fijar, eran clones. Empezó bueno, empezó. Ya no podrán hacer eso. Ya no podrán hacer eso. Ok, empezó bueno, empezó bueno. ¿Es el Red Hawk? Hawk, cabrón, no Red Hawk. Red Hawks, it's the same shit. Hawks. No sé dónde yo saque el Red, pero Hawks. End of the sun. Replicas de Twice, wow. So todos seguimos en este jueguito, todavía siguiendo la liga de los villanos y siempre se le escapan los cabrones. No creo que era un nuevo tipo de Nomu, pero... Pero Chigaraki estaba ahí. No, pero es el líder de la liga. Oh wow, el escapó, no fue que... Espérate, pero entonces... El se les escapó a la liga de los villanos... O lo dejaron irse con estos cabrones. Para probarlo. Está mamadísimo. Bien, no, no. No, no. Ay, ya empezó la típica intro de Deku. Y ya, Universal Studios con una palabrita de Gilmundo. ¡Uff! ¡Uff! Wow, la animación, bro, que le pasa a esto Yo espero que la quinta temporada se vea así Yo espero que la quinta temporada la cambie Porque si no me voy a cagar en la madre de Bones Bro Mira todo esto Esto, obviamente es que es película Monocatarita Heroes Rising The Movie Y aquí los mandaron a practicar como héroes en esta isla Mineta, ahhh Eso de mineta, ¿verdad? Wow, viste, diablo ¿En serio? Qué tranco, qué puerco Guero ¡Ay, amigo! Y a diablo Oh, vamos para salvar el nene Ah, fueguero ¡Necca! Se deshidrato, güey, se deshidrato Dark Shadow ¿Qué cabrón? Ok, ahí están simplemente... Ahora la puerta más ¿Qué cabrón? ¡Suka! Y todo roca ahí con todo su traje, tú sabes, todo el mundo con traje de playa ¿Quieres hielo? Aquí están los dos protagonistas, obviamente ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo! La nena, vamos a ver la nena Yo quiero ver sus habilidades Y ella ahí viendo a... ¡Muy bien! Estaba tratando de velar a Kachan ¿Kachan por qué? Porque Kachan es el que ella mira, si mal no me recuerdo Bakugoni y Chansey, si me acuerdo del trailer ¡Tiro Chan! Me miró de cuello atrás Este que a todo el mundo le tiene miedo Definitivamente Ok, yo estoy en esta isla En esta isla ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, Dios mío! Viste, él es el mejor para los casos de animales Se escapa un león ¡Eh, qué toco! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vete para la jaula! Ellos te cuidan bien Ellos están en esta isla Güey, imagínate Es un campamento, algo así Algo así Porque los ponen a ellos como ser los héroes de eso Los staff, ellos son como los staff Yo me pregunto ¿Qué pasaría? Tú sabes que No es muy probable pero Sé que hay gente que abusa de animales y todo eso Ajá Como maltrato, no alimentar Y que le... Que los animales se lo cuenten a él Cabrón Ya... Un veterinario ¿Cómo se dice? Un veterinario Los que buscan control animal Sí, pero no Pero un héroe Policía Sí, sí, te entiendo Te entiendo Exacto Que venga y le diga... What the fuck ¿Por qué? ¿Por qué es la balsa? ¿Por qué es la balsa, güey? ¿Por qué es la balsita, güey? ¿Qué pedo? ¿Huh? A correr esa bicha Para llegar más rápido ¡Oh, guau! La motora, mami ¡Qué bufiao! ¡Viste para la biblia! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú estás armado y tú sabes? ¿Una ride, chico? ¿Una ride? ¿Sabes? ¡Qué bufiao! Y ahora ya lo toca al final Para que dé que uno se joppa las piernas Yo espero Porque no creo que vaya a caer parado Después de esa altura Pile, estamos modísimos Esas botas están supremas Hay una razón Ok, nos van a dar la razón Por la que están ahí Ok Viste, ya esto es después de lo Del tercer ciego Tienen que poner a Todoroki al otro lado En vez de Aida ¿Verdad que sí? Yo digo que ellos van a ser los próximos tres Top tres Claro, hello, hello Es más, ¿tos es ellos o todos? No Top diez Pendejo Top diez Son veinte ¿Pues top veinte bolas? Añade diez más, diez más No, no, no Sabes, está en el top diez A y el top diez B Estúpido Y Todoroki es el A del B O Kachan No Top tres Y el número uno va a ser Kachan El segundo va a ser Deku Y el tercero va a ser Shoto Lo digo porque Aunque yo vaya por Deku De que es number one y todo eso Kachan está muy fuerte Kachan es Kachan es Le ganó la pelea Hello Exacto Él con all for one Bueno, no Digo con one for one Pero Le ganó la pelea En un one v one Le ganó Y eso es kamikaze Pero le ganó Y cuando Deku despierte Los otros quicks Pero papá Con el principal Que es la fuerza Le partió la madre Y con todo y eso Kachan le puede ganar Aunque tenga los otros quicks Está bien Él tiene más experiencia En batalla y con esta madre Y sabe más estrategia Que Deku Joder, la cara de Kachan Uf Joder 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 Él lo usa por primera vez En lo que va a venir En el quinto season Ok Que ya tú Eso hace que ya te dañaron la reacción Si, ya veo Ya veo Voy liándome aquí Más malísima Chuu 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 Y da chuu Jaja Jaja Hola doñita Doñita Taxi Papi Uber Hello Chuu ¿Quién está aquí la embarcación? Oh wow Chuuu 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 Hizo llorar por Chuuu 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 Somos L Observadamente Ella va a estar con Kachashi Escuchen Kachashi Mazoro Personalidad de cachambo Oh wow Que clase Personalidad de cachambo Que perra, le voy a meter Eso que ella es de las que le caen mal los héroes Por tal de hacer cuenta estúpida o algo así Deku no seas tan Eso me saca de Deku, mano Deku no seas tan pendejo Literal, hermano Que estúpida, hermano Ya me cae mal Algo con Arigato Ay, me cae mal la nena ya Ya me cae mal Papi, tiene personas allá de cachambo Wey, cachambo es tan pendejo Ok, sí No sé, Giro, pero mami Love me Esa tipa Me cae mal la nena Ya me cae mal No hay nada que lo cambie Aunque se haga buena después Si, pero un buen pendejo también Y tu futuro marido Aunque yo lo quisiera, pero yo creo que no está No, tú aquí no vas a hacer nada La única pareja que yo veo posible aquí es Todoroki con la verdad Y caminar y con Giro Yo la quiero Ese es mi mejor Ese es mi favorito Si no pasa Vamos a tener un problema Bien duro Voy pa Japón Ay, Dios mío Viste, ella le cae mal Tiene ojos de cachambo Tiene ojos de cacham también, bro Ella le cae mal los héroes Yo no sé por qué No, pero le pasó algo Cuando era más pequeña Lo contarán después Eso era todo un problema Ni que no me decí Ni idea Ya Hoy Hoy Cáchan Cáchan Lida con su traje de escuera Porque pues Un diablo Ay, que lindo La carita del eco Espera que hacha, espera que hacha Espera que hacha Allí solo Ponte a limpiar papi Porque no has hecho nada No existe nada A tola En tu cara, bro Qué fuerte Bueno, en el día de hoy No hiciste nada Toma Está entrenado, pocho ¿Qué hace? Patadas Uy, patadas Seguí para el shoot style Uy, papi Hasta las patadas Hasta las patadas, bro Si hubiera nadie me fuera así Güey, solo que yo pienso Que una de las sagas Por eso es que van a Que va a venir Del manga No, no, no Yo espero que la hagan una película En vez de parte de la serie Ah Esta, esta película No, pero O sea, lo más seguro Viene la quinta temporada Después de la quinta Tal vez saquen una película Güey, nos enseñaron Más caras De los No, sí Ese güey Sí, yo sé Que voy tan tomeme en Facebook De que se parece a Kageyama A The Haikyuu A güey que tenía esta aquí Kageyama decidió ser un héroe Se cansó del Bollywood Siempre me llega eso Yo después voy a reverla Para ver esa escena No más Para ver las caras De los pobres de estos Porque en el manga No me han enseñado Yo tengo que ver eso De nuevo Qué bueno que ni me fijé Eeeh Tororón 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 Se salió del traje Te están metiendo más fácil A su A su Están dando más Sí, sí, sí El champón te es bueno Deja de la mierda Porque tuvo que limpiar Ya quiero esto Trabajando junto Es lo que quieres Que te vaya con él Oh Lo que quieres Ya sabes Con él mejor Hi Dios mío Yo voy No Braves por aquí Señoritos Lo siento ¿Por qué tú la haces? Lo siento Yo lo siento Naruto también Come at me, bitch Yo en el más mejor Pues yo me voy a convertir Fíjate, cachan Si tú te fíjate Tú me vas a hacer Tú me vas a hacer Tú me vas a hacer la peli Voy a ir por el Yo qué caras Yo pensé que fue de Curo Yo qué caras Nani Explícate ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Eso es mierda Eso más por haber fe La hermana quien preparó eso La hermana quiere demostrar Que los héroes no valen la pena Como sea Eso te voy a dar Es lo más probable Yo no he visto la peli Todo el químico Uuuu Diablo el swag Pero eso te digo Tú prepárate Para la próxima season Es el pie del nene Sí Se nota lengua Ay Dios mío Así que tengo otra Ok Estos dos nenes están Solo en esta isla ¿Es lo que tú me estás queriendo decir? Alguien que los cuide Porque yo dudo que los deje solo No No mames Que él te hizo Exacto Al menos que el quirk Deja sea bueno Finalmente te encontramos Sí Le va a quitar el quirk O sea que Ok Puede robar dones Ok Esto es lo que vimos El trailer Sí que le estaba cogiendo A Deku ¿Verdad? Cállate Cállate Es que se sabe Si se viene el trailer Yo sé pero es que Pero el punto es O sea que el quirk De él es controlar El El rayo Sí Vílda La tormenta El diablo tan fuerte es tan fuerte del D Del padre De ello Vámonos El diablo tan fuerte es tan fuerte de ello De él Y eso que no es un héroe Maldito Ah bueno también puede ser que al estar en 9 Está más amplificado Y sea más fuerte de lo que comúnmente es De día Por eso que es más fuerte al tenerlo na En que cuando lo tiene el propio usador Ya lo vete pa' la mierda Ya lo clasé El padre tiene un quirk bastante de esto Si lo entrenaba Sight bitch Eso se llama 9 9 Sí por eso Será que tiene 9 quirk Lo más probable Tiene un límite De tipo B ¿Cómo así? ¿Cómo que es de tipo B? Exacto No Ah o sea que Eso van por los nenes Para poder conseguir el quirk del padre Pero más quirk o más compatible con LINE Ok 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 so El nene lo buscó porque vio que el papá Lo atacaron No El país no sabe de eso Aquí yo era un video Exacto Exacto Es la hermana Te lo digo La hermana preparó otra Una mierda Porque a ella no le cae bien Ah pero la que ve a Cachan se enamora O tal vez no B2 es un villano claramente aquí Hombre Al menos Al menos Al menos No Ya me recuerdo Eso no Yo vi por el online La información de Invoca La nena invoca La nena hace ilusiones O algo así No sabía Ok No sabía Yo vi por esto Viste a Cech Como Diablo Me cae mal Ya no me voy a meter mal Ella trata mal a Deku Pero ahora Cachan la va a tratar mal a ella Por eso Ella es masoquista A mi no me joden Deku Deku Personalidad de Deku Bendito Mira, mira, mira Mira, mira Viene y gritaba Chine Hermana ¿Por qué lo hiciste mal? Pero quiero ser un héroe I'm gonna be a hero Y ahora sí Ah, el tipo El malo Sí Y con un guille cabrón Entró Compió todo Uy, 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 uy Uy, 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 uy Me sale la Ahí Guau, se vio el barco Mira, diablo Tan rápido Se vio el barco Quimera Quimera Mami Ojo, yo creí que era un hombre lobo Y ya Pero no Tiene una cola de lagarto Tiene tentáculo La chola Yo voy ahí Hijo Oh, wow Empezó la destrucción Venimos a por dos chicos Pero hay que causar destrucción Tú sabes Mamá Wow Seguro Seguro Acaso 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 Contentando teléfono Se cuelto la señal Iba corriendo No va a hacer el rojo Eso no va a hacer nada Güey Y se habían personas reales Ahí dentro Cabrón Literal O sea Cuál es el punto Son todos Oh Que Bro El convierte A cualquier pendeja Ah, pues si Pudo haberle una pechola Allá dentro No, no, no El convierte Los objetos Pechola O el monstruo Que sea No tiene señal Yo no veo nadie Esto está censurado Tentacool 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 Ojo Dark 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 Shadow ¡Hora! Toma Pero Dale pa' atrás Le dio a tu sombra Y al diablo Esa potencia De un puño a los más Le dio a la sombra Pero Ese traje se ve acá En este puño a mí Sí, es el nuevo traje Tiene cola de dragón Por eso de lagarto Dije Porque aquí jugaron la señal Cuando ella es la única Que no tiene un smartphone Dito Porque es pobre Literal Tentacool 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 Cachan volando desde ahí ¡Pum! Hice molado Pero bueno No tienen cabeza para eso Mira Cachan ahí No lo había visto ¡Ooooh! 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 Obviamente Tres nenas ¡Papideos! No pueden poner un nene Y dividir la fuerza ¡No! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Tocoyami! ¡Tocoyami todo rojo! ¡Tocoyami es uno de mis favoritos! Es que está muy fuerte Exacto ¡Tocoyami sí! Pero esta parejita Como que Literal Bueno, tal vez van a A esta época Vamos a buscar animales Lo más seguro ¿Y si sale un oso papi? ¡El rico! ¡Pos pescosones limpios! A los blonder A los blonder ¡Qué cabrón! No, no, no Él va directamente a un denay ¡Qué cabrón! ¡Claro! El único El único El único que tiene cabeza Bueno, es que también Lo nene estábamos cerca So, nadie lo va a probar Él lo vio Que yo creo que Él tiene algo Para rastrearlo Porque encontró el pai Exacto Bueno, se llevó la señal Muchas bolas Muchas bolas Sangra Sangra Llego Los otros villanos Supongo que van a hacer Como no hay Con cada villano ¡Ey, pichoto! Eso sale en John Forrest ¡Ey, pichoto! Yo no lo he buscado Yo lo único que he usado Yo lo único que he usado Es hasta Madara ¡Todo va! ¡Viste, salvado! ¡Oh, guau! ¡Pero! ¡Cachan! ¡Cachan! ¡Oh, sh! Lo convirtí Hablando de eso Hablando de eso Pueden meter personas Y meten a Cachan No, Cachan lo queman Pero, a ver No fuese a... Ok Viste, no fuese a ser vivo ¡Ah! El traje... Ah, pero el traje Sí lo puedo usar ¡Oh, guau! ¡Oh! ¡Oh! Tiene pelitos de... ¡Chu, chu, chu! No, papi ¡Mira el pelo! ¡No creas! Ahora viene y explota ¡Bú! Exacto, va a explotar Algo así Pero el estilo ¡Pelo! ¡De puño! ¡La cola debe... ¡Bú! ¡A tu papi! ¡Esa cola tiene que estar ¡Potente! ¡Ura, ura, ura! El pudo... ¡Lideal, ideal, ideal! No, papi Tengo amigos ¡Uf! ¡Lideal, ideal! ¡Vamos, Lideal! ¡Wataaa! ¡Chuto Style! No le hizo nada No le hizo nada ¿Qué? ¿Cómo que es Chuto Style? ¿Qué te pasa? Con las patas, papi ¡Y a diablo! ¡Oh! ¡Sugar Punch! ¡Sugar Rush! ¡Ora, ora, ora! ¡Esa sí es hora, ora! ¡Oh, no! ¡Lo coloqueo! ¡Está muy fuerte! ¡Cacho, perete! ¡Cablo! ¡Toma, toma, toma! ¡Ya! ¡Uuu! ¡Qué potencia! ¡Qué potencia! ¡Ese cabrón está mamadísimo! ¡Oye, oye! ¡Oh, todo lo que está aquí, baby! ¡I'm sorry, bitch! Pero... Por favor, dime que te puedes transformar como que más fuerte cuando te... Cuando le estén dando una pela viene y saca bala o cosas así... ¡Nine! ¡Nine! ¡Oh, shit! No, no, espera. Esa yurro es la tipa. No, ese es el Nine. Es el Nine. ¡Oh! ¡Wow! O sea, él puede ver esos ojos. Por eso, él puede ver quién tiene el quirk que él necesita. Ah, actividad celular de B, tipo B. ¡Oh, shit! ¡Wow! Eso parecía una criatura de estas de The One Piece. Literal. Deku Kachan, Deku Kachan, Deku Kachan, Deku Kachan. ¡Deku! Si ella pudiera aprenderla a hacerlo bien bien, ella pudiera hacer ilusiones de All For One, All Might, Deku. Imagínate, cuando esté en peligro. Pero, yo creo que cuando crezca, cuando crezca, o sea, yo sé que son ilusiones, pero a lo mejor puede hacer ilusiones físicas. Si hace ilusiones físicas, pues ya, estamos hablando. Deku no está aquí de que vos. Él es muy pendejo. Es Deku. Deku no está aquí. No, no es Deku. Ya tú verás que todo va a ser como los otros animes. Por ejemplo, One Piece Haki. Es como si fuera. One Piece, One Piece Haki. Nadie usa Haki. Pasan cuatro años, o tres años, no me acuerdo cuando fue, todo el mundo usa Haki. Aquí nadie tiene dos quirk. De repente ya. De repente ya. De repente ya, todo el mundo tiene tres quirk, cuatro quirk. Ya tú verás. De aquí un futuro. Bueno. Era B. El único hasta ahora que tiene dos quirk, por naturaleza. Todo roguí. Sí. No dos quirk, sí. No dos quirk, sí. No dos quirk, sí. No dos quirk, sí. Mira, mira, viste. No sabía. Está muy fuerte, papi. ¿Qué te pasa? El de miedo. Ahora valiste mierda. Mardita momia. Oh wow, la explotó. Ok. Solo le queda otro intento. Ahí está. Una animación. Un animal. Carajo. Let's go. Cuchillo. 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 No, este está muerto. Papi, como tú sobrevivas a eso. Sobrevivió, sobrevivió. Tú no ves. Se cumplió todo. ¿Y? Eso es que está bloqueado. Ellos no matan, obviamente. Exacto. Pero lo derrotó ya. Casi muerto. Se jodió el brazo Kachan también. Está ligeramente herido, cabrón. Ahora tiene que ir la onda de Deku. Al próximo. No, no. ¿Vas tú? ¡Smoosh! Papi. Lo hizo lo mismo que Deku a él. Vente, papi. Cero, vos. No es por copyright ni nada por el estilo, pero ustedes pueden hacer la técnica de hasta con... Con la de los hilos. Ajá. Sabes que Cero los coja y ¡pum, pum! Lo me ve. ¡Pastos! ¡Diablo! La cara de... ¡Nani! ¡Qué carajo! ¿Qué tú me estás diciendo a mí? Pero tipo, escuela de dragón. Escuela de dragón. Escuela de dragón. Escuela de dragón, entonces. Qué carajo, bro. Este tipo es una mutación. Bueno, puede ser. ¡De la wea! Ah, ¿qué es eso, vos? ¡Air Force! ¡Pum! ¡Pum! El tirito. Bueno, tú te puedes cubrir con aire, para que él te dispare aire en ojos. Vamos. ¿Nani? Bueno. ¡Oh! ¡Como los KIA! Y ya. Ahora te das de cuenta. Creo que te lanzó hace como... ¿Cuántos más tendrás? No, porque lo que le rayó fue rayo ahorita. ¡No, porque lo мой. Ya lo, ya lo. ¡YA! ¡Ya lo! No, estaba escuchando el intro. No, no. Estaba escuchando el intro. ¡Ya lo voy a decir! ¡Quenta y por ciento! ¡Ya! ¡Ya, ya! Porallos azules No fue suficiente Nani Estidun Uh Nooo No se lo va a robar por completo Cachan, cachan, viene de camino Recuerda Cachan, cachan puñeta Oh shit Oh shit Pero es que... Nooo Oh shit Se lo van a impedir Nooo No pude robarlo Porque tiene mas de... Ah porque es muy grande Tiene mas de uno Su don tiene un potencial increíble Claro papi, que te pasa Osea que Nani no sabe de One for All Ok De voluminar Oh wow, ya se rindio en robarlo ¿Literal? Porque es muy fuerte y... Como no puede robarlo tendria que tenerlo todo lo otro Y si lo deja vivo pues tiene miedo de que en... Exacto, de que se haga demasiado fuerte la gana Pero cabrones Se quedaron ahi bien pen Al fin te preocupa Típico este... Tuma ¿Como se llamaba? Lo atraveso No lo vi, no lo vi Lo atraveso Cota Son como cotas Que odiaban de los héroes Bueno ella Ella Osea todo respeto Respeto al nene Ya 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 Ahora viene Cosa Mira Con el... Oh shit Bueno va a dejarle entender a Kachan que le gusta ahi WTF Kachan Y... WOOOOOOOOO Stitch Point Blank 기다� üzerine Ta pere Pero viste que aquí... Gajajajjai Bakoka 神ic Dios like El lo que no importa es que vean que va a ser el numero uno en que ese fue fuerte Activate WOOOOOO DORAPANSA p no jロ Air Force Toma Cachandí, déjale de saber Cabrón, si te duele, dile, dile ¿Puedes robar dones? Y tienen esto y esto Usa la cabeza, Débub Déjale el sasto Muy bien, gracias Saste la cabeza Ya la conozco Por fin ¡Woo! ¡Woo! ¡Oh, my God! ¡Woo! 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 ¡Toma! What the fuck ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué ahora tiene un caguné, cabrón? Literalmente ¿Qué verga es esto? ¡Tokyo Ghoul ahora! De su espalda, vos ¿Tokyo Ghoul? Deku, ayúdalo ¿Tokyo Ghoul? ¿Ya? ¡Deku, vamos! ¿Tokyo Ghoul? ¿Tokyo Ghoul? Papi, tú no le digas eso a Cachandí, papi Porque el perro lloró que es Deku ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Ahora, Deku! ¡Nanima! ¡Azulta de cabrón! ¡Se va! ¡Ah! ¡Tontos! ¡Iiiia! ¡Kiri! Porque de nada es caminar y les peten ese don ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Iiiia! ¡Los dos papi! ¡Wow! ¡Ahí mismo a explotarle la pierna! ¡Tontos! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uuuuh! ¡Hay que aprovecharlo! ¡Hay que aprovecharlo! ¡Para estos dos están chachos también débiles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Están sufriendo! ¿Por qué? ¿No puede comer los otros quercas? Y esta cabrona llega a tiempo ¡Esa es la waifu del no es probable! ¡Está vigilándolo! ¡Está en la esquina a ver si te pasa algo, wey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! O sea que tira disparitos y hace eso ¿Tugoyami? No, el chugar ¡Ah! Sí, el... No, el de los animales que puede doler ¡Ese, ese! ¡Eso serio es épico! ¡Él es el chugar! ¡Hitachi le dicen ahora! ¡Oh! Y se lo llevan a los dos Le dicen Hitachi ahora, cabrón ¡Y ella también con otro kagune! ¡Qué verdad! ¡Es más no! ¡Él se parece suave! Ese niño ¿Por qué lo vio colorado? Él los ve normalmente amarillos Cuando ven un potencial bueno Pero lo vio colorado Que quiere decir que Es muy peligroso Un potencial más... Exacto, por eso Los brazos los vio rojos porque Recuerda que él... ¿Cómo te digo? Aumentó la fuerza en los puños Y por eso es que se vio que Es muy peligroso Wey, tu sabes el anime de... Calmate bro, calma Asasination Classroom Tu sabes que después aparece uno con el pelo Que se convierte en chichichichia Esa es la tipa El hijo... El hijo de Koro El hermano decía El hermano decía Esta sin chichita Todoroki cálmate papi No te vimos en acción pero... El Kirisi Es verdad yo quiero ver en acción a Todoroki Todoroki ya mismo se llevaba uno de ellos Ya lo está potente Dios mío Película más buena Valió la pena esperar ¿Cuánto va? 50 minutos Faltan... Faltan otros 50 Ya llegamos a la mitad Efectivamente Mira... Le pusieron a cañar todo Y es ella a crear... Ella crean... Este suministro Si se nota Viste... El se esfuerza aunque llegue al límite Viste... Lo tienen ahí escondido ¿Sabes quien falta aquí? Una Charming de Barclower Literal Falta una Cocina y todo Ellos están en una reserva ¡Diablo! Nada ese güey se va a escapar de ahí No pero como que nada más tienen tantas cosas ahí Bien más hi-tech Si son unos pe... Yaromo... Yaromo... Lo saco del cuerpo no seguro Ah true... Si lo más probable Yaromo... No sé yo... Y... Oh wow... Tienen dos healers... Tienen healers... Tienen healers... ¿Verdad? O sea... De los dos protas... Hay que estar juntos... Hay que traerles toda la atención... Yo espero que yo sea un equipo de estos... En el anime como tal... Exacto... Dejen odiarse... Bueno por ejemplo... En lo que estoy ahora... Va a estar fuerte... Ya que tu llegues ahí... Toda tarde cuando tu reacciones... Oh shit... Dios mío... Ella está ahí llorando porque no saben... Año... Con quién quedarse... Con Kachan o con Deku... Reactivar las células... ¿Cómo así? ¿Cómo que reactivar las células? ¿Cómo que reactivar las células? Suele un super healer... Oh... Oh... So el... Wait... So el quirk del padre no es... El de electricidad... Si no es ese pero mejorado... No tiene que ser... Si porque están... Porque el dije... Porque recuerda que el tipo dijo... Los dones son heredados... 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 Dados... Lo que el buscaba era un... Quirk... Para poder mantenerse bien... Mientras a otros quirks o algo así... Oh... Te entiendo... Te entiendo... Si, si, si... Lo que pasa es que el hijo lo tiene mas potente... Y por eso ahora lo salva... ¿Cuál es la historia? El backside de estos carabineros... Exacto, enséñenmela... A ver... Ahora lo enseñen... Te había que decirlo... Ok... Ok... So... ¿Que lo salvó nadie a él? Si, lo más... No sé... Si... 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 Y... ¡Wow! ¡Oh! ¡Nainny si la mascara se ve! Ahora me están dando están las empatodones... ¡Viste? Así es que el Nine de laema tenía ese cuerpoא. Si, ya tenía. El que estaba buscando era uno de... Nine sí la mascara se vean... Mamá... ¿Qué river? Ah, o sea que él no era parte de... Oh, el don original de él es lo de la tormenta. Y a él le dio esto para poder robar... Ah, pero él le utilizó a los de la liga del villano. Por eso, para poder hacer su propiedad esto. Ok, pero era débil. Ok. A él le parece que Sucre le jode, se jode así mismo. Por eso porque está demasiado fuerte. Oh, tiene un... Y él no lo jode, pero... Este... 8 dones más. Por eso se llama 9. Ok, se llama 9 porque puede ser el 9. Actualmente tiene la tormenta. Exacto, los disparos. El de aire, el escudo de aire. El cago de aire. El que le robó al país. Que no lo usa o algo... El de robar dones. ¿Funciona como un don o no? Yo creo que no. El que le robó al país. Un don capaz de activar la célula. O sea, porque él necesita reactivar sus células para curarse. O me imagino algo así. Pero cuando se pase eso... Se cura. Exacto, se cura. En fin, y ya. Ok. Y el que lo nie... El nene. Ok. Sigue ahí. ¿Cada cuánto lleva ahí? Un bitacho, llevo ahí, vale. Lleva unas horas. Ah, él puede ser un superhéroe mamadísimo. Un superhealer, mejor dicho. Wey, pero si lo entrena de esto, que le haga instant healing. Una herida Kitsch corta. Pero exacto. Si él genera células. Mira, mira, mira eso. Él puede destruirlas. Que se yo. Por ejemplo. Mira eso. Y te explotaras de estos. Otra joder. Sí. Uy, imagínate si él hiciera eso con All Might. Nah, esta película no es canon entonces. Exacto. No puede ser canon. Por eso no es canon, no es canon. No es canon, verdad, tacho. Cura, cura. All Might tú ya. Volvió. Uy, hicieron un drone. Están actualizados vos, están actualizados. No hay nada que ella no pueda hacer. Están a la moda. Que cool tan buen, PlayStation 5. No ha salido. hết. No hay nada que ella. Ese es. Te lo veis y el Oasis. Un gur поэтому. Aquí tenemos un drone. Un drone. Hay que abrir. Te lo veis. Un drone. 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 Deja que hable Ah, no, no Llegaron a ir, llegaron Exacto Derrotar al villano, bro Obligado, partile la madre ¿Cuál es tu punto, bro? Dile eso a tu pai Hacho, te parte la madre El Deku Mira que fuerte se ve Que raro Si los guantes se ve raro Y sin el hoodie Estamos bien Que no, que, pero salva a héroes No, tú eres un héroe Tú eres un héroe sin capa Güey, él sería el médico más mamadísimo del mundo El héroe que salva a héroes Más fuerte que eso, no se puede ver Exacto, tú Tú no necesitabas nada Tú eres el héroe que salva a héroes Ah, tú Tú, ya Tú te imaginas de lejos Jesus, cabrón, él es Jesus Que él haga así Fum, te cura lo lejos Cabrón, él es Jesus Mamá, viste papi Deku Y cachan a él La antigua La antigua Mira, que raro Que raro Eso es una pijama Vencer para salvar Uh, uh ¿Y esto? Reconocerse uno a otro Ustedes se convertirán En los héroes más fuertes Papi, obvio Tim Oye la canción Mira, cachan Mamadísimo Es que cuando Deku y Baku Hacen eso A choverlo trabajar en equipo Yo quiero que la señora Que la señora Sato O digamos Es que ya habló, ya habló Allá habló No lo escuché Mira, mira Y ella Ahora, ¿verdad? Ahora, cabrón Es como Cota Síndrome de Cota ¡Pluzura! Vamos allá Coño Y de repente Midori Uh, las ruedas del castillo Ah, vamos a pelear acá Para no involucrarla Ah, sí, donde le hicieron la broma Lo dividía de una paliza Los animales también lo están llevando y todo Ay, Dios mío No, 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 no 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 No, no Eso hay que hacer que se canse Lo que me encanta de leer las líneas Los rayitos que le salen Sí, pero eso es cuando está herido Mierda ¿Y eres de mar? Bueno, es cuando está herido y cuando es rebundo Los destrozareos Oh, y se hace de día, bro De madrugada, pum, ya aparece Oh, mad me, bitch Lo que ellos quieren Él quiere, él dice que él puede Él dice que él puede Exacto, que estoy mamadísimo A mí no me importa esto Él está Papi, ¿con quién tú estás hablando? Aoyama Aoyama Mami Chalo, ¿cómo está? No veo la necesidad de esa pose, pero I Kame 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 Supernova Oh, 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 oh Papi, kame Ah, qué patencia, bro Oh, 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 oh Qué gramba Oye, aquí, en esta película Todos van a tener protagonismo No es que van a enfocarse en Neko Y en Kachan, na' más Y ya Diablo, está bien cansado Surprise, mother fucka Seguí el otro, my little friend Woo Sike Sike Toma Y ahí te espera alguien Uf, se canta Porque siento que va a ser el del pájaro Dark Shadow Tiene que ser Dark Shadow Y tiene que ser Kirishima, papi Si yo voy a contar el, debe verse, cabrón A mí me huele a que es Dark Shadow Porque como está debajo de los paros Sí, pero Kirishima no puede ir solo ¿Qué fuck se pone? Tiene que ser Kirishima y Dark Shadow Y Ida, tal vez Por las patas, bien potente O Todoroki también, recuerda Pero Todoroki, bueno, sí también Y a Diablo Ah, por liberación Chinratense Papi, él es prisa Él es prisa con el deíto Chuchuchuchu Papi, amulination Uuuu Chuchuchu Eso, eso está caro Esto sí hace un buen thing ¡Es un tíntuitito! Esto hace un buen thing ¡Táctituitos! ¡Cápeo! ¡Cápeo! ¡Cápea! ¡Cápeo! Sitacareo ¡Chínrate ese! ¡Eh, diablo, diablo, diablo! ¡No, mira, mira, espera, espera! Ahí cayó el del lobo El Dark Shadow Ah, obviamente O sea que cayó en una cueva No cayó debajo de árboles Ah, no, fue la diva También se podría descontrolar el recuadrero. Es que obviamente, ¿no? Dark... Uh, what the fuck? Y a diablo, ¿te viste eso? No. Mira lo que le pusieron a Dark Shadow. Wolverine. Este es mi territorio lo que dice. Engreído. Así, perra. Yo creo que ella también tiene varios dones. Porque el pelo es de este y la uña. ¡Para el agua, papi! Oh, tú no puedes pedir a ni la... Y ya. Hielo. ¿Quién será, no? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ay, Kirishima, papi! Yo sabía que... Bro, ¿tú estás viendo la fuerza cabrona que él tiene? ¿Tú crees que tú lo vas a agajar a él? ¿Tú crees que tú lo vas a agajar a él? Toma, malísimo. Necesitas más frío vos. Uh, uh, uh. A fumar, papi. Mira. ¿Cómo es que más no, papi? Este es gangsta. Perdón, pero uno de los mejores villanos de esta película es él. Prendió el cigarro. Uh. Y probó tu arma. Uh. En diez minutos tiene que hacerlo. Lo sabía. Alá. Wait, what the fuck? ¿Los brazos? Yo toda... ¡Así me gusta! Mamadísimo. Él ahí, chiii... Él sigue caminando con un guillo brutal. ¡Chínrate! El escudito, el escudito. ¿Qué te pasa, chica? Lo uso demasiado. Cuando ella lo usa demasiado escúpelo, javier. Pinche escudo, puñema. Está muy mamadísimo. Toma, toma. Ia, diablo. Nooo. Mi amor. Waifu. Ia. Sálvala. Llévatela, llévatela. ¡Chín, Spiderman! ¡Qué brutal! ¡Pi, esto está brutal! ¡Qué brutal! Ia, diablo. Vamos a ver qué hace mi neta. Avalancha. Ia, Jesucristo. Avalancha. Ya está el... Diablo, ¿verdad? Ya está el limite. Pew, 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 pew. ¡Aaah! ¡Puro araca doing them work! Ya, ya, ya se fue. Ya lo... Guay, seguí yo de... Seguí yo de... De Endeavor. Cuando hizo... Literal, literal. ¡Mi neta! Supercarrapa. Lo está diciendo, ¿verdad? Lo está diciendo. No, no, lo está diciendo. Está diciendo, toma, 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 toma. Tom. Ah, sí. Capón. Va a salir, chiring. Lo sabía. Tú lo vas a ver bien. Y, boom. Lo sabía. Lo voy a probar de aire. Está movido, está movido. Esto es que está muy fuerte. Tienen unos nueve dones. Bueno, no los tiene nueve todavía, pero... Deco, ¿qué te hiciste vos? No te preocupes. Está reservando energía para... Sí, sí. Está, está. Vamos a ir para lo último. Exacto. Sí, papi. Papi, ¿viste? Papi, es que como lo predice. Está bien cansado. Ya los todos están bien cansados, mano. Mira, mira el casco está roto, macho. Y ya diablo. Oguarita. Tachán. Point Blank. Bitch. ¡Hapito Choto! No, papi. Quienes a ese Japito Choto. Esa... Era todo de explosión máxima. ¿Tú crees? Oh, oh. Si Bacachan está, tiene que estar él también. Claro, papi. Hello. Deku. ¿Viste el...? ¡Oh! ¡Ya! No sé, olvídate. Joder. Papi, mirate eso. Verdad que Deku vuela. Deku vuela. Santlouis. ¡Mapi, mirate eso! ¡Cachan por detrás vos! ¡Muy mierda! Esa... esa... Él le puso dos escudos. Uno traen al frente. Júmpelo. Ah, pensé que lo iba a romper. Ahora, ahora, mira, mira. ¡Oh! 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 ¡Chinal! Explode a bolt. ¡Oh! ¿Lo rompió? ¡Oh! Creo que sí, pero para mí eso es que es un cabrón. ¡Naruto y saco, literalmente! ¡Fum! ¡Fum! Uno detrás del otro. Está apuesta a la batalla de... Boruto. Aquí lamentablemente no podemos ver nada. ¡Ching, ching! ¿Cómo que no podemos ver nada? Bueno, por lo menos yo no veo nada. Desde mi punto de vista, tengo que calzarme. Yo lo veo perfecto. Tengo que calzarme. ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! Una patada mamadice. Patada sexy. Está en la oscuridad. Deberías dejarlo de descontrolarse y partirle la madre. No entiendo qué está pasando allí. ¡Oh! ¡Y ya! ¡Ya! Debería un tío, la de tuve, ¿verdad? ¡Chuta! ¡Tarkeu Ksao! ¡Y ya! Le pico el pelo. Le pico el pelo. Es un palito... Eso era una festa, era una sombra. ¡Wei! ¡El otro le metió un jugo! ¡Aaaa! Diablo, le metió. ¡Auch! ¡Hashido! ¡No! ¡Waifu! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos a meter el control! y yo a su amiga y a diablo ay te cagas te cagas te cagas te cagas y a diablo tu no se va a hacer nada la cago la cago un poquito nooo 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 o seguimos aquí vamos vamos y nos impulsa le metió una patata para salvarlo estilo freize a goku el pelo lo amortigua what the fuck a la que le tumben el cigarrillo deja le caer el cigarrillo ahora ahora mi cuerpo hicieron toxina elaborada por o sea que tiene veneno y lo paralizo ahora es que se pone mamadísimo por la que me llama monstruo y ya le salió un cuerno esta mamadísimo amayiki parece a fafnil el cero de bleach el ataque de bleach el ataque de bleach ah esta wow bro wow me vale verga todo me vale verga todo vamos a dar un 360 aqui con poleto 360 no scope mi cabrera ellos estan viendo cada vez que ezu a donde ellos se esta comiendo viste viste que es como se llama katsumaa yo digo katsuma y la t para eso por eso por eso Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ahora es que... Ahora no puede... Ahora el... Spiderman, papu. Ahora no tiene límite porque los guantes son para limitar su poder. El de Kachan. No, no. Los guantes eran para aumentar su poder porque ahí el sudor se almacenaba dentro de ellos y cuando explotaba... Y el Kagune. El Kagune. Mie moño. Lo estoy diciendo bien. Es Kagune lo que tienen los Kulsh, ¿verdad? Creo que sí. O Kagane, no sé. Haz algo así. Kagune. Uh. Se encapó. ¿Cómo te atreves? Tú, 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 tú. Y el diablo ahora, ¿no? Así murió. Y... La gráfica, Dios mío. La animación. Cuando se le rompa el guante es que se empieza lo bueno. Cuando se le rompa el guante a Deku es que va a empezar lo bueno. La animación. Oh, Dios mío. Mira eso. Nine. Uff. Oh, Dios mío. Los agajaron. Ambos están agajándolo. Nah. Ambos están agajándolo. Wait. What? ¿Está herido? ¿Está herido? Aprovechan. Delen, 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 aprovechen. Ah, sus células se rompen cuando usan mucho. La risita de cancha. Lo van a aprovechar porque me mandan pa' acá. Pa' que? Pa' que le dé tiempo. Pa' que le dé tiempo, pa' que le dé tiempo. No, lo va a quemar. Estilo Endeavor. Va a tratar de hacerle el movimiento de Endeavor bien. Era Inferno Burn o algo así. Prominence. Prominence Burn. Se hace eso. No. Y al máximo, guapi. Que ridículo sea. Jajajaja. Cogió pa'l lado. Oh! Tum, tum. Ya, guapi. Todos tienen buena animación. Ya, 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 ya. Aquí va a pasar. El parkour, el parkour. Tum. Con la explosión, la típica. Ya, ya, ya. Ahora que... Patinando, guapi, patinando. Acá, mi no, literal. Va a ser el resto... Va a ponerla, ¿no? Va a ser... Unbreakable. Sí, unbreakable. Oh! Unbreakable. Unbreakable. Toma, papi, de frente. No resiste. Más fuerte. Mojero. Unbreakable. Unbreakable. Lo resistió, papi. Yii. Oh! Vamos Todoroki! Vamos Todoroki! Los Ultra. Lo sabia! Ahora, mira, mira, eso. Oh! Lo va a intentar con hielo! Prominence Ice o algo así. Eh... Call? Prominence Call? Vamos a ver esto ¡Uh! ¡Todo en aquí! ¡Ni-lo! ¡Vas a hacer límite! ¡Plus ultra! ¡Di plus ultra, cabrón! ¡Ni-lo! ¡Diga el nombre a la vida! ¡Yo quiero escuchar el nombre! ¡Cómo se va a llamar! ¡Y a diablo! ¡Rápido, coño! ¡Bromina! ¡Oh! ¡Desde dentro! ¡Cabrón! ¡Bromina! ¡Plus ultra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Cabrón le... ¡Tío! ¡Cabrón, eso lo mató! ¡Técnicamente! ¡Ahora, congélate! ¡Caléntate, papi! ¡Caléntate! ¡Es momento de ir en la... ¡Caléntate, papi! ¡Caléntate, papi! ¡Caléntate! ¡Y a diablo! ¡Todo está en parte! ¡Diablo! ¡Pero lo derrotaron! ¡Exacto! ¡El único que se ve decente es Kirishima! ¡Pero qué fue! ¡Todo los otros están! Midoriya Bakugo ¡Uff! ¡Viste, las células se están muriendo! ¡Por eso es que necesitan la habilidad del nene! ¡No me dé desórdenes! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Qué es esto? ¡Amanai! ¡Amanai! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Se le cayó la máscara! ¡Empezo lo que...! ¡Woo! ¡Qué brutal! ¡Oh, shit! ¡La tormenta! ¡La tormenta! ¡KATÓ! ¡Raitón! ¡KIRIN! 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 ¡PAPIDA! ¡KIRIN! ¡WITITO! ¡Diablo! 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 ¡No me estoy quedando sin vos! ¡PAKUKU! ¡Lo sabía! ¡Ahora es que es que es! ¡Ahora es que es que es! ¡PANKAI! ¡GRITARON! ¡GRITARON, papi! ¡El grito de... ¡El grito del power-up! ¡No! ¡Ahora lo que...! ¿Viste? ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Solo funciona con... Son células tipo A Ok Y el del nene sirve con células tipo B Ok ¿Dónde se encuentran los de estos? ¡Ya están ahí, bro! ¡Exacto, wey! ¡Ya están ahí! ¡Papi, cuando ya tú llegues, papi! ¡Ya, papi! ¡Este mundo ha derrotado! ¡Todos los villanos ha derrotado! ¡Papi, Tokushima! ¡Oh! ¡Papi, Tokushima! Voy a intentar ¡Exacto! ¡Ya de Ablo! ¡Te encontré! Ok, le sigas festando ¡Hace eso todavía le sigas festando! ¡Sú sabes que es el caeran ver el líquido! ¡Oh! ¡Giro! 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 Se tira un dad de sonido ¡Amplificador! ¡TANCE! ¡No vamos a hacer nada! ¡Api, Kacune! ¿Qué te pasa? No, el pone el cagun y camina por encima del cagun ¿Te imaginas? ¿Con que llegue, cabrón? Ah, no Papi, mamadísimo Octo, doctor, doctor Eso que iba a decir Espera Oh, shit Uh, uh, el lo activo Y el no tiene... Ah, no, cabrón Ay, puñera Ah, no Niguero Ah, esto suena que pavientará una depresión bien brutal Giro, 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 giro Y ya hablo tan rápido, se puso una... un pañito ¿Otro escudo? Ok Yo coño, si con unos topi no quiero creer que pueda ser dos Toma, toma Eso es, eso es Tienes que llegar a estos dos ahora Va a llegar el nene, va a llegar el nene y se va a curar Ilusiones Ay ¡Ay! ¡Mito! ¡Mito, cara, güey! Ahora me caí bien ¡Oh! ¡Hijo de puto! ¡Cabrón! Mueran todas Oh, va a ser que lo cure porque no puede robárselo a tiempo ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Niguiente! ¡Oh, no! ¡No puedesieras a ti acuerdas! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Mierda, güey! ¡Zzzzzz! Oh, j*** No lo cure, güey! ¡Oh, j***! ¡No lo cure, güey! ¡Oh, j***! Ya no tan lejos está Parece un psicópata Cachan, cachan, Deku, Deku, cachan Deku ¡Toma, coño! Y ahora ahora Y ahora cachar la caja Se supone que fuese al revés Que Deku cachara a la lena ¿Qué es la que se? Si eres number one Yo supiraría a All Might ¡Uuuuh! ¡Ay! Ahora su héroe favorito y también la Sí, típico Cota de Deku Esta no es la cachan Vita, ahora es el proteger a la hermana Estamos ready ¡Uf! ¡Uuuuh! ¡Aaah! ¡Mata la mamá! ¡Vamos! 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 ¿Qué tú te crees para mí? No eres el único Ya lo habíamos recibido antes ¡Uuuuh! Nos acostumbramos Le pedimos a ese idiota que lo recibiera con... ¡Uuuuh! ¡Viene para acá! ¡Uuuuh! ¡Londito! Sí, pero ahora gracias a eso ¡Mmm! ¡Piu! ¡Los cagones! ¡Los cagones! ¡Smack! ¡Diablo otra vez! ¡Uuuuh! ¡Silencio! ¡Uuuuh! ¡Toma papi! ¡Tu cara decía miedo! ¡Tu cara decía miedo! ¡Qué casualidad! ¡Una vuelta para atrás pero ya sabía que la piedra estaba ahí! ¡No choco con la piedra! ¡Ya saco con la piedra! ¡Ya saco con la piedra! ¡Ja, ja! Y ahora él sale caminando con like... ¡Wait, what the fuck! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh! 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 Ahora todas van a morir Ahora le va a la mierda ¡Si a la verga! ¡A la verga todo! ¡Wey! ¡Deja la exageración! ¡Son unos nenes! Sí, por favor ¡Unos nenes que le están pareciendo a la madre! ¡Oh! ¡Diablo! ¡Woohoo! ¡Oleito! ¡Vete pa' la mierda! ¡Oh! Ahora está a fuego ¿Qué verga es esto? Tornado rojo Tornado eléctrico de fuego Tornado eléctrico de fuego Nacho Llamas de eléctrica ¡Nalo bros! Literal, va a destruir la isla Ok Deku, ¿cuándo lo vas a hacer? ¡Oh! 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 Ok, wait ¡Ya se va! ¡Smooch! Uy, ¿por qué 100% no tiene los ojos bien un mamadísimo? ¿Qué pasa? Howitzer impactó Supone que cuando está al 100% se le para el pelo ahí como en la serie ¡Exacto! Y dijo 100% Bueno, tal vez fue al puño nada más ¡Se rompió el guante! ¡Ahora es que viene! ¡Se taitasque! Puede ser 100% lo más probable era en el puño nada más No en el cuerpo completo Ahora es que empieza lo bueno O sea, o eso es lo que debe pasar ¡Y ni el brazo de Deku! ¡Perga! ¡Tío! ¡Tío! Tan fuerte está el güey este ¡Javi! ¡Es un mini all for one! ¡Y a diablo! ¿Le cayó encima a la nene? Le cayó encima a él, él los protegió Ok, ok ¡Tío! ¡Oh! ¡Shit! ¡Tapó la entrada! Nah, eso es fácil La entrada es fácil de quitar ¡Vamos Ato! ¡Mete eso! ¡Hawks! 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 ¡No! No va a llegar a tiempo Esto lo derrotan primero Tiene alas de marimbosa Acabo de ver Me da pelar un clave ¡Qué clase cabrón! ¡Qué puto! Mudoto La típica mudada ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Aprendanse papis! Típico objetivo de un villano Crear un nuevo mundo Me entró en la boca Literalmente Crear un nuevo mundo No habrá débiles Todos serán felices o algo así O todos serán fuertes Por eso ustedes no deben existir Y a quien se le viene a la pierna esa Dale vos Vamos ¿Y esa mano? No, prueba y Tokoyami Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Uff ¿Te jodiste papi? Lo sabía Ahí está Comete mi pelo Es una antorcha Ah wow Ve su sangre Acéptalo vos Acéptalo Resonance La canción De la pantalla de Está ahí ahora Ah shit Ah shit Ah ok Se lo trajo Tocan los dedos Y Oh fuck La sangre Chose Sí ¿Qué pasa? Acéptalo Acéptalo Orones No 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 ¿De dónde era esta canción? Cuando Giku hizo 100% ¿verdad? Si Uh, los dos a la misma vez Eso técnicamente ahora lo tienen los dos Oh For all Oh Ahora si le paro el pelo Oh Eso te es que tu vas a pedir no puedes La canción wey Niña No 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 ¿La tormenta? Si Dios mio, me gusta mamadisimo Dios... Esto es esto Uy, cachan detrás Cachan no estaba débil, ¿qué pasó? Papi, cachan está muy fuerte, ¿qué te pasa? Ahora, la patada y el un puño o algo así ¿La última vez? Güey, le dio el Quirk Soul Mi último En el cuello Diablo, pero la otra explosión le hizo de cachan Ay dios mio, ay dios, me va a dar algo Pero no entiendo como que último Smash Güey, le pasó Yo sé que eso lo pasó, pero al Muertz se lo pasó también a Deku Pues... Y lo sigue usando ¿Cuánto tiempo? Ya, ya se le apagó Pero la película no es canon, ¿verdad? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Chacho! Ya es el canon, no vuelvo a ver mi otro giro Buen momento Solo más seguro La próxima película sea a continuación de esta Mira, mira, llegó Huck, pero a Tokoyami Huck O habla, ¿no? ¿Por qué no es? Casi en la cámara No es le apagó ¡Claro que no le apagó! Lo sé que no es. Lo sé si lo apagó ¿No te acondas? O, en mi bela? El Espíritu Santo ahora solo se lo tuvo que explicar tributo su deseo por la gente su sueño ay dios mio mi corazón ay dios mio diosio mano diosio diosio what the fuck excuse me bitch que es esto un furon su no se lo paso wait what no se lo paso tecnicamente no se hizo basicamente el quirk dijo nope y se quedo con deku porque el sacrifico lo que el mas queria hacer por salvar vida y el quirk como tal lo reconocio asi que tecnicamente vamos a pensar que eso cancelo la no esto lo acabo de decir Ah, pues el final no es tan mierda Yo pensaba que iba a ser una de estas Pero, ¡Diablo! Una explicación vaga, pero Literal, literalmente ¡Wow! ¡Diablo! ¡Qué cosa va! ¡Vete pa' el carajo! ¿Verdad? Pero el Totoro aquí no hizo tanto Estoy sin carga, ya, ¡Diablo! ¡Ay, qué lindo! ¡No! ¡Osss! ¡Osss! ¡Más nenas! ¡Oh, shit! ¡Wow! ¡Wow! Tendrás que cortar aquella parte ¿Por qué? Dije... ¡Ihh! Acogieron a Nine Parecía a... Parecía a Chikaraki Pero más bello De 50 creo que hicieron unos nenes Como Chikaraki está en ese campo de errores Te voy a dar ¡No! ¡Acuestate! ¡Oh, wow! ¡Wait! ¿What? O sea, el que se llevaron... ¡Ah, no! El que se llevaron era el otro Al de la momia ¡Sí, sí! ¡Oh, wow! No me digas que lo matas Lo más seguro es Chikaraki Siempre lo estuve usando No, yo no lo probé Yo concluiré tus sueños Obviamente Chikaraki es un maldito ¡Oh! 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 ¡BRO! ¡Sayonara! ¡Ya! ¡Hablo! ¡Qué muerco! Pero, ¿viste? Apareció a ver el campito de flores Apareció... Esto es una indirecta a Chikaraki Está... Está enviando siempre villanos Está enviando siempre villanos a Deku Para que Deku se... ¡Mira la nena! Para que Deku se siga... Wait, what? No recuerda... O sea, que le borró... O sea, que el OneForward también le borró los memorias No, está que... ¡Wow! ¡Qué porquería! ¡No! Ah, bueno... Así que técnicamente podría ser Kano Ya que lo hacen así O sea... Pero no... Yo lo dudo que sea Kano No, lo dudo Este sigue con la viejita Escena repetida No... Escena repetida Están usando la otra vez, pero... Escena repetida Pero están contando que ellos se quedaron más tiempo O sea, sí, sí, entiendo por eso Pero están re usando escenas Están re usando escenas Escena repetida Seguimos al puerto aquí con Kirichima, ¿verdad? Ok, ya nos vamos ¡No! Kachan ahí... Pero... ¿Qué tanto se olvidó Kachan? ¿Solo de OneForward o que ayuda a Deku en una pelea? ¿Tú te imaginas? ¿Te imaginas que no se acuerda que haya peleado? Bueno, ¿el estaba aquí? ¿Qué me pasó? Él no sabe que peleó Olvídate No jodas Ahora vienen a aparecer los dos ¿Y así? En el barco, en el barco Yo te imaginas Se colaron, viven solos O la nena hace un... Viste, yo sabía yo No podía estar en el barco ¡Ay Dios mío! 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 ¡Las palabras que le dijo Mal Fate! ¡Ay Dios mío! ¡Mi Kocoro, wey! ¡Ay Dios mío! algo, ya tengo, ya estoy mal, uff, 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 diablo, le impactó el cocoro, quien no con esas palabras, ha hecho ir que te la dio, ah, ay que lindo, ah, la sonrisita de bebé, que es pendeja, dios mio, wow, la hace pelear por lo más, que diablo, valió la pena esperar, ay dios, wow, una que otra cosa que me molesta, pero estuvo buena, diablo, que peliculón, coño, la canción, wow, pero yo lo he escuchado antes, es parecida, pero no lo es, o sea, es la del trailer, la verdad, chú, pelota de película, buenardo de película, la recomendada 100%, tendré que dejar link, porque muchos van a llegar donde veo la película, para eso recomiendo leer la aplicación, debería hacer eso, y esa es buena relación a la película de Boku no Hero, recomendada 100%, valió la pena, una que otra cosa que eso es, pudo haber sido mejor, brutal, perfecta, si la ven solo van a llorar, si la ven solo van a llorar, esa es verdad, pero como la vimos juntos, pues, no salió nada, tacho, wow, estuvo épica, espero que les haya gustado, denle like, compartan y suscríbanse para más, sayonara.